Ok, ok, ok Voy a ver las cámaras. Muerto ¿Quién era? No sé No se va a ver a nadie ¿Qué pasa con el señor Pulsa de alguien? Ah, pinche loca Uh ¿Se están llegando, güey? Sí A ver ¡Listo! ¡Ah! ¡Pierda! Escaleras, las otras Güey, está en la Z Sí, está rodeadísimo, güey ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí, está ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, ahí viene! Coño, no No sé qué pasa ese crack ¡Joder! ¡No, carne! ¡No hay nada! ¡Uy la! ¡What the fuck! ¡Followed intro magazine! ¿Se nota que yo, ya...? No, cámara hackeada Ok, ya están dentro, güey La vaquilla está disparando a alguien ¡Ay! ¡Ya abrieron, güey! ¡Encima! Me cago en todo Atrás de ti creo ¿no? Está plantando ¡Oh! ¡Llegale! 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 ¡Está atrás del escritorio! ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Madre Santísima! ¡Vaya! ¡Vaya Ace! ¡Vaya Ace! ¡Let's go! ¡Re bien tío! ¡Vaya Ace! ¡Tú! ¡Vaya Ace! ¡Está para subir a tu canal realmente! La neta, guardamos clip